Con mi bonito sabanero voy camino de Belén Con mi bonito sabanero voy camino de Belén Si me ve, si me ve, voy camino de Belén El cielo mañanero ilumina mi sendero El cielo mañanero ilumina mi sendero Si me ve, si me ve, voy camino de Belén Si me ve, si me ve, voy camino de Belén Con mi potrito voy cantando, con mi potrito voy cantando Mi burrito va saltando, mi burrito va saltando Si me ve, si me ve, voy camino de Belén Si me ve, si me ve, voy camino de Belén Tuki, 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 t ¡Ja, ja, ja! Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El cielo mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi potrito voy cantando, mi burrito va saltando, mi burrito va saltando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 tukita. Apurate mi burrito que ya vamos a llegar. ¡Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús! ¡Apúrate mi burrito, que ya vamos a llegar! ¡Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.